Hola, ¿Cómo se encuentra mi gran afición Azul? Espero que se encuentren muy bien, señores, muy contentos de las noticias que estuvieron circulando el día de ayer como resultado ya del cierre de contratación de refuerzos que ha llamado nuestro equipo Cruz Azul, la máquina cementera. Hay dos señores, dos noticias que estuvieron circulando el día de ayer, una ya la confirmó la directiva de Cruz Azul, de hecho dice, la directiva de la máquina cementera anunció la contratación del zaguero central peruano Luis Abrán procedente del Granada, España. Este jugador viene a préstamo con opción a compra, un año de préstamo y el segundo jugador para nosotros todavía no lo hemos visto en las redes ni en las conferencias ni tampoco lo hemos visto de manera oficial por parte de nuestro equipo Cruz Azul, sin embargo, en sus redes Iván Morales, jugador del Colo Colo, terminó de confirmar que ya aceptó los términos del convenio y el contrato que Cruz Azul le está ofreciendo. Estos señores pues obviamente lo anuncia como el otra contratación más que va a tener nuestro equipo Cruz Azul de este delantero que viene a formar parte de las filas de nuestro equipo Celeste. Banda, si quieres y tienes información, puedes opinar, puedes ponerlo en los comentarios, puedes complementar esta información para toda esta familia Azul que estamos siempre apoyando a nuestro equipo Cruz Azul. Bueno señores, vámonos con el comunicado que tiene mi cero cuarenta y dos, el primer comunicado dice Juan Reynoso Guzmán exige otro fichaje, fíjense, exige otro fichaje en la máquina cementera y deja con la boca abierta a los aficionados. A ver si es verdad su mentira o es mentira su verdad. Juan Reynoso Guzmán sufre los cambios drásticos en la plantilla de la máquina cementera y exige un nuevo fichaje para reforzar al equipo. Luego del empate de Cruz Azul frente a Rayados de Monterrey por dos a dos, el entrenador Juan Reynoso exigió la llegada de otro fichaje al equipo cementero para reforzar la jerarquía de la plantilla y soñar con la posibilidad de volver a coronarse como campeones. Ojalá, brother, ojalá. Hay que apoyar en nuestro equipo Cruz Azul, en las buenas y en las malas, los azules fieles como nosotros. Ahí estamos, ahí estamos. Que le estiramos, que le mandamos por ahí sus comentarios a Reynoso cuando la cajeté y se resbala, pero que lo tome de manera constructiva, ¿no? No que lo tome de manera destructiva, sino que se dé cuenta que la afición ve cosas que a lo mejor él no ve por estar a pie de cancha. Bueno, vamos a seguir leyendo el comunicado de mi 042. El equipo que entrena el estratega peruano dio muestras de carácter en las primeras jornadas del torneo Clausura 2022, gracias a las inclusiones de jugadores como Charly Rodríguez, Uriel Antuna y Eric Lira. Fíjense, banda, esto vamos a complementarlo. Nuestro equipo Cruz Azul queda, señores, como número uno de la tabla general con 7 puntos, seguidito del Atlas con 7, fíjate, el Atlas viene también bien, ¿eh? Luego viene Pumas, Pachuca, Pachuca con 6, todos estos equipos vienen con 6, fíjense, Pumas, Pachuca, Juárez, Toluca y Monterrey se quedó con 5. León, señores, que es el siguiente rival de nuestro equipo Cruz Azul, viene con 5 puntos. Entonces, este, si es cierto, mi 042, que les avise desde ahorita, no hay partido, señores, el fin de semana, por la fecha FIFA, jugamos contra el León, fíjense, el día 7, creo que es el día 7, aquí tenemos la información, jugamos el día 7 de febrero a las 21 horas con 5 minutos, vamos nuevamente como visitantes al no cam, entonces, hay que descansar este fin de semana, sin embargo, qué bueno, gracias mi 042 que me lo estás recordando, banda, si quieren que hagamos en vivos, viernes, sábados y domingos, adelante, comentenmelo y vamos a, a este, a llegarle, les late, nada más avísenme con tiempo para que preparemos el equipo y hagamos la producción y estemos cotorreando las llegadas que ahorita se está armando con nuestro equipo Cruz Azul, ¿sale? Bueno, vamos a seguir aquí con el comunicado, mi 042, dice, el equipo que entrena a la estratega peruano dio muestras de carácter en las primeras jornadas del torneo Clausura 2022, gracias a las inclusiones del jugador Charly Dorríguez, Uriel Antuna y Eric Lira, sin embargo, también sufrieron una serie de salidas de jugadores claves en la plantilla, como la de Orbelín Pineda, Luis Romo, Jonathan Rodríguez, Roberto Alvarado, entre algunos de los nombres, a pesar de haber cubierto la mayor parte de los espacios vacíos, el director técnico de 52 años terminó por remarcar la importancia de contratar a otro futbolista que sea capaz de elevar la calidad futbolística del equipo de cara al resto de la temporada. Iván Morales, jugador del Colo Colo, terminó por confirmar su llegada a la institución de la máquina en una entrevista que dio la directiva de Cruz Azul, el jugador dijo, estoy súper contento de ir al Cruz Azul, me ayudará en lo deportivo, en lo profesional y obviamente me voy con Colo Colo en el corazón, estaré siempre agradecido, es triste irse, pero estoy agradecido con todos. Esto muestra que es un chavo con valores, es generoso, agradecido, y esto pues habla bien de que no sea solamente un buen jugador, sino que como persona sea también buena persona. De esta manera Iván Morales se unirá a las filas de Reynoso a principio de febrero para reforzar la delantera cementera y así soñar con la décima estrella. Bueno mi banda, esto es lo referente a Iván Morales. Viene el comunicado, señores, de mi cero cuarenta y dos, de Luis Abrán. Vamos a leerlo. Dice, Luis Abrán, nuevo jugador de Cruz Azul, se convierte en el sexto refuerzo de la máquina para la clausura veinte veintidós. Luis Abrán llega en calidad de préstamo tras su paso por el Granada. Ok, luego dice, la directiva de Cruz Azul anunció la contratación del zaguero central peruano, Luis Abrán, procedente del Granada, España. El internacional peruano de veinticinco años con pasaporte comunitario llegó este verano procedente del Vélez de Argentina y firmó con el Club Nazari hasta junio del veinte veinticuatro. Qué padre, si es bueno, qué padre, ¿no? Informa el Club Nazari a través de su comunicado. Luis Abrán ha dejado, ha jugado esta temporada ocho partidos de la Liga Española y dos de Copa. El rey de los que ha sumado seiscientos cuarenta y ocho minutos. Abrán de veinticinco años llega a los cementeros en calidad de préstamo, por un año con opción a compra y atenderá una necesidad que Reynoso por reforzar la saga central ante las bajas de Alexis Peña y Josué Reyes, así como la posible salida de Pablito Aguilar al finalizar este torneo. Nos complace anunciar la llegada del defensa peruano. Luis Abrán se puede leer en los mensajes de bienvenida al jugador peruano en las redes sociales de Cruz Azul. Banda, hay que darle la bienvenida a nuestros brothers. Luis Abrán, bienvenido Luis Abrán, ojalá esa calidad futbolística por la cual te trajo Reynoso se mantenga y se incremente, brother, aquí en esta Liga MX, porque eso es lo que quiere ver la afición azul. Será el cuarto club en la carrera de defensa convocado por Ricardo Gareca por la selección del Perú tras haber militado en el Sporting Cristal de su país natal. Vélez de Argentina y el ya mencionado Granada, donde jugó solo 10 partidos de la actual temporada entre la Liga y Copa del Rey. Cruz Azul aún no cerraría su mercado de fichajes con esta contratación, pues sigue a la espera del delantero para apuntalar su plantel, dentro de los cuales la opción más sonada y cerca de concretarse es la del delantero chileno de Colo Colo, Iván Morales. Bueno, lo que pasa es que este comunicado lo había hecho mi 042 antes de que nosotros nos diéramos cuenta que Iván Morales en sus redes ya lo había mencionado. Bueno, mi banda, voy a esperar tu mensaje de buena vibra para estos jugadores que están llegando, tus comentarios si los has visto jugar, si los conoces, si te laten, no te laten, si es realmente el perfil de jugadores que necesitan nuestro equipo Cruz Azul para sumar y si no, también ponlo, brother. Mientras hay que darle la bienvenida, ojalá ya estando en Cruz Azul se acoplen bien, señores, y los veamos al mil. Bueno, voy a mandar saludos rapidito para brothers de Corazón Azul que ya tienen más que puesta la camiseta, señores, y voy a mandar saludos para nuestro brother, a ver, para nuestro brother José Mora, para Daniel Juárez, para Chentosky, a toda la banda de Cancún, Quintana Roo, para Mario Tames, para Ballinas, para Héctor Berumen, también para José Alfredo, para Magdaleno Mendoza, para Raúl Cárdenas, para Saúl Landa, para Gilberto Pérez, para José Mora, y para Alberto Trejo, para Ordaz Hernández Uriel, para Gilberto Pérez, todos ellos brothers de Corazón Azul que ya tienen más que puesta la camiseta, señores, para ayudar y apoyar a nosotros. Gracias Mistero 42 por este rolón que nos acaban de poner, y también ponen en los comentarios si les gusta la rola de Mistero 42, sino para echarle tomatazos de acá. Bueno, mi brother, les mando un beso a toda mi sister, un abrazo a todos mis brothers de Corazón Azul, no se les olvide ponerme en los comentarios si quieren que hagamos en vivos el fin de semana, nosotros por nuestros horarios de trabajo no tenemos problema, podemos hacerlo viernes, sábado y domingo, si no me escriben, si no me ponen nada, pues no vamos a hacer nada, porque no va a haber corum, pero si ustedes ponen el día y la hora, de preferencia que sean anoche, banda, adelante, lo podemos hacer. Bueno, el dominguito nos podemos reventar, es cierto, dice Mistero 42, uno por ahí de la tarde para acostarnos temprano, pero bueno, voy a esperar sus comentarios referente a los en vivos, si hay corum, lo hacemos, si no, nos vemos la siguiente semana en el en vivo antes de que juguemos contra el equipo León. Señores, y a gritar todos, arriba el Cruz Azul, vámonos Mistero 42, tírate la rola. Y como siempre, brothers, no me despido y diciéndoles adiós, sino hasta la próxima, vámonos Mistero 42. ¡Gracias!